Va a ser victoria entonces para este auto verde del Necochense, al que le queda solamente una curva por delante para recibir la bandera de cuadros. Va a ganar Juan Bautista de Benedictis, aquí en Salta, el primero de los dos espectáculos del Top Race en esta octava fecha del año. Va a ganar de Benedictis, va a ganar, ganó. Muchos en el día de ayer, en la primera carrera, y el resto en el día de hoy. Esta victoria, que como decía, le da la punta del campeonato a Franco Cirolami, que va a ganar. Aquí en Salta con el Top Race, va a ganar Franco, va a ganar, ganó.